Y en el primer minuto de este viernes, primero de marzo, iniciaron las campañas a la gubernatura de Jalisco. Los tres aspirantes no pierdan el tiempo y desde las cero horas dieron el banderazo al arranque de sus campañas. Y al primer minuto del nuevo mes, Claudia Delgadillo, candidata al gobierno de Jalisco de la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Futuro y Agamos, inició su campaña en la colonia Ferrocarril de Guadalajara. La banderada habló de los temas ejes en los que se centrará su plan en caso de que ganen las elecciones el 2 de junio. Educación, salud, justicia, seguridad, paz, servicios y por supuesto mucho bienestar en cada uno de los y las habitantes de nuestro estado. Por otro lado, lamentó la falta de procuración de justicia en el estado. En la fiscalía no hay investigaciones, no hay ministerios públicos, nadie le da seguimiento a las carpetas. En el CEMEFO no hay médicos. Por cada uno de los médicos hay mil cuerpos. Subrayó que de ganar la titularidad del Ejecutivo habrá cambios positivos. Este viernes continuará su gira en Colotlán y Mezquitic. Para Imagen, Carlos Carrizales. La Plaza de la Liberación de Guadalajara fue el escenario donde Laura Aro arrancó su campaña desde las cero horas de este viernes. Ante unos mil simpatizantes, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón, conformada por el PRI, PAN y PRD, dio inicio a su carrera por contender por la gubernatura de Jalisco. Su prioridad son los jóvenes, a quienes dijo, ahora están mayormente preparados ante los retos de la vida. Mira, yo soy una convencida que a los jóvenes no se les puede decir qué hacer. A los jóvenes se les respeta, a los jóvenes se les impulsa y presentaremos un gran eje de desarrollo, un gran eje de impulso para las juventudes. Hoy las juventudes son creadores, las juventudes están en temas de programación, están en temas de mecatrónica, son programadores. Además, invitó a los otros dos candidatos, tanto de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, como Claudia Delgadillo de Morena, a que se realizaran los exámenes de control y confianza y también el 3 de 3 para generar mayor confianza para Imagen, Martín Patiño Segura. En el corazón de Zapopan, en la Plaza de las Américas, justo donde comenzó su carrera política, Pablo Lemus hace 10 años, ahí, a un costado de la Basílica Zapopana, arrancó su campaña oficial a la gubernatura del Estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Acompañado de su familia, amigos, candidatos a diputaciones federales y por los candidatos a senadurías como Alberto Izquer y Mirza Flores, comenzó su discurso para alrededor de 20 mil asistentes. Las palabras de Lemus fueron en el sentido de defender a Jalisco de otras fuerzas políticas, destacando las administraciones naranjas en la zona metropolitana de Guadalajara y en la entidad. No solamente representamos una fuerza política, ojo, representamos un mosaico plural que dignifica los valores de Jalisco. Prometió recorrer cada rincón de Jalisco y adelantó que trabajará en rubros como el fortalecimiento del sistema de salud, el campo jalisciense y su modelo educativo que han sido olvidados por la Federación. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.